Y el saludo es para el gran amigo Paulino Néstor Allá en Santa María, California Y ánimo compa Girandabi, Girandabi, Jujayú Comichu, Yú, Comichu, Yishikai, Yú, Yú Y el saludo es para el gran amigo Paulino Néstor Allá en Santa María, California Y el saludo es para el gran amigo Paulino Néstor Y el saludo es para el gran amigo Paulino Néstor Y un saludo's para el gran amigo Paulino D эта Los Sintes de Oaxaca Tiran-dabi, Tiran-dabi, Cubayú Tiran-dabi, Tiran-dabi, Cubayú Tiran-dabi, Cubayú Y el saludo es para el compa Federico Néstor